No sé, no sé qué vamos a hacer, la verdad, no sé, es complicado, ¿vale? Es complicado. Hicimos la plantilla la semana pasada en el directo, que fue el primer episodio, y esto es lo que nos ha quedado, ¿vale? No nos queda una plantilla para luchar por la liga, ¿vale? Lo vamos a intentar igualmente, pero una delantera no tirada al equipo. Como veis que la delantera, sí, en la hostia, seguramente una de las mejores que podemos hacer, pero claro, el resto del equipo no acompaña. Tenemos a Cristiano, Griezmann, Messi, tenemos en el medio, Kondovia, Halilovic y Escalante en defensa, Martín, Bartra Lenglet, Hugo Mayo y en la portería tenemos a Sergio Asenjo. Este es el equipo que tenemos. Esto es lo que tenemos para luchar por la liga y por la copa, ¿vale? No vamos a disputar competición europea, pero sí que vamos a disputar, evidentemente, tanto la liga como la copa. Vamos a ganarlas, pues no, o sea, la verdad, no tenemos equipo para ganarlas. El objetivo yo creo que va a ser ganar la copa, ¿vale? La copa va a ser más fácil que la liga, la copa. Se juega doble partido todas las eliminatorias y si tenemos la suerte de quitarnos a los gordos, podemos llegar a tener alguna posibilidad. Va a depender, ¿vale? Va a depender de que nos vaya tocando y todo eso. Bueno, está la plantilla suplente, con que para la portería, Mafeo, Velázquez, Sidney y Rica en defensa. Lerma, Medrán y Gabriel en el medio y arriba, un Tiberos en Diaye y Ullarzabal, ¿vale? Este es el equipo que tenemos, es lo que digo, es que el equipo este no da para más. Es que... No da para más. Es que no da para más. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Habrá que intentarlo, habrá que intentarlo, ¿vale? Por intentarlo, ya os digo yo que no va a ser. Tenemos aquí... Vale, estos son los que están entrenando ahora mismo, de los cuales Escalante es titular y el inglés también, ¿vale? El inglés tiene la 80 de media, pero necesita más media. De hecho, el inglés necesita más media y muchos de los jugadores que están ahora mismo titulares necesitan más media, ¿vale? Halilovich tiene 77, por ejemplo. Por ejemplo, no creo que es el que tiene menos medias y efectivamente también ganó un titular con 78 solo. En fin, poco a poco hay que ir subiendo la media de estos jugadores para conseguir algo. Vamos a ver si ganamos nuestro tercer partido, ¿vale? Hemos ganado uno, hemos empatado otro y... A ver, podríamos estar peor. Podríamos estar peor, ¿no? En este comienzo. Ganamos 0-1 al Málaga. Resultado que no es para nada malo. Pero sí que es verdad que empatamos en casa contra el Atleti Club de Bilbao, ¿no? Y es como, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hemos empatado contra este equipo, no? En casa, sobre todo, ¿no? Pues... Pues no lo sé, pero hay que intentar solucionar esto, ¿eh? Tenemos el partido contra el Barça, contra el Sevilla, los dos fuera. Se puede complicar mucho todo, nada más empezar. Halilovich, veis que está lesionado. Y... El Sevilla que espera. El Sevilla que nos espera y... Que vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Es lo que digo, tenemos un equipazo, tenemos la mejor delantera. Yo creo que es la mejor delantera que podemos hacer. Tenemos al mejor extremo derecho, al mejor extremo izquierdo. Y Griezmann es el mejor delantero que Suárez. Pero teniendo ya a Messi, era imposible tener a Suárez también. Así que... Griezmann es el mejor delantero. Y es eso, tenemos la mejor delantera. Pero el resto del equipo, pues es el que es, ¿no? En fin, vamos a enfrentarnos al Sevilla en este tercer partido de liga. Segundo fuera de casa. Y de momento contamos las salidas por victorias. Esta parece que no va a ser así. Marca Benjeder. Marca Benjeder. ¿De Sevilla quién tenemos? Pues en Sevilla tenemos... ¿A quién tenemos en Sevilla? ¡No lo sé! ¡Empató Jordi Arzabal! ¡Empató Jordi Arzabal en el 83! Y por lo menos nos llevamos un punto de este partido. Pues... ¿De Sevilla quién tenemos? Ah, joder, a Alenglet. Sí, sí, tenemos a Alenglet. Vale, ya está la tranquilidad. Tenemos a Alenglet, que me habría quedado ahí un poco pillado. Bueno, pues... Segundo empate. De momento sin derrotas. Es lo único que podemos sacar en positivo de todo esto. Que de momento no hemos perdido ningún partido. No me he fijado en quién está jugando por Jarirovic, ¿eh? Debería fijarme para entrenarlo, básicamente. Seguramente sea Medrán o... O ya está. Tiene que ser Medrán. No creo que sea la Irma. Bueno. Partido contra el Leganés. De Leganés, ¿a quién tenemos? A Gabriel. Tenemos a Gabriel en la media punta, delantero... Por ahí va. Aquí vemos a los mejores jugadores del equipo. Cristiano Messi, Griezmann, Asenjo y Kepa. Sí, son los tres arriba y los dos porteros. Son los cinco mejores del equipo, sí. Sí, es la realidad, ¿vale? Es la realidad, es lo que hay. Partido contra el Leganés. Y después viene el Barça, ¿verdad? Y después viene el Barça. Yo creo que pueden jugar los titulares ambos partidos, ¿eh? Vamos a confiar en que sí. Vamos contra el Leganés, ¿vale? Partido... Segundo partido en casa. Cuarta jornada. Contra el Leganés, que no tiene Gabriel. Que está en el banquillo, lo veis ahí. Y... Y... Pues nada, pues contra el Leganés. Pues marca Cristiano. Marca Cristiano, marca el bicho. En este cuarto partido, segundo partido del episodio. Segundo partido en casa y espero que segunda victoria también, ¿no? Sí, hay mucho segundo, pues puede ser también segunda victoria. Marca Cristiano el segundo y está 2-0. Y con esto lo vamos a tener hecho. Sale Oyarzabal, sale Medrán. Podría salir Gabriel. No, para tener el detalle. No, pues no va hasta el tercer cambio, pues no lo gastes. Ya ves tú. Pues nada, 2-0 victoria frente al Leganés. Y nos colocamos ahora mismo con 8 puntos, oye. No estamos lejos de la cabeza. No estamos lejos de la cabeza. Pero vienen ahora partidos gordos, ¿eh? Vienen ahora partidos gordos. Entre ellos el partido contra la parça de Camp Nou. Gordo no, gordísimo, ¿no? Gordísimo este partido que vamos a tener ahora. Y... ¿Ya no es un mensaje? Oyarzabal, vale. Oyarzabal, que quiere agradecer los minutos, entiendo. Y vemos ahí la clasificación. Ahora mismo estoy empatado con el Sevilla. Estoy un punto por debajo del Madrid. Uno por encima del Barça. Tenemos oferta de Bélgica. No vamos a llevar ninguna selección, ¿vale? En esta serie. Y... Estamos a la espera de acontecimientos. Acontecimientos que pasan por ganar. No vamos a ganar al Barça de canón ni de coña. Pero y sí, sí. Pero y sí, sí. Sí, vale. El equipo está perfectamente, ¿vale? Hemos hecho bien en poner a los titulares antes. Halilovic, que sigue fuera. Sigo sin fijarme en quién está siendo el titular. Pero no pasa nada. Sin problemas. Está siendo Lerma. Está siendo Lerma. ¿Sabéis que estamos jugando con tres medios centros defensivos? Igual por eso no estamos encajando mucho. ¿Quién sabe? Barça de Ibar, vamos. Contra el Barça de Camp Nou. Y marca Griezmann. Y marca Griezmann. Madre mía, Griezmann le tiene ganas al Barça. Empata a Rakitic. De penalti. Pues mira, me parece normal que tire Rakitic. Sin dos penaltis. Porque los antegros de Barça no son especialistas. Messi falla. Si es que parece que lo hacéis a propósito, tío. Y a Sports parece que lo hacéis a propósito para vacilarme. Minutos finales. Estamos aguantando el empate en el Camp Nou. Y aguantamos el empate en el Camp Nou. Oye. Pues a mí no me parece mal resultado. Yo no sé a vosotros. Pero a mí no me parece mal resultado de empate en el Camp Nou. A mí no me parece malo. Para nada. Y podríamos haber ganado si Messi hubiese metido el penalti. Pues empate contra el Barça en el Camp Nou. Oye, pues... Igual son los mejores de lo que yo pensaba. No lo sé. A mí no me da la sensación de que esto sea un equipo para ganar la liga. A ver, que tenemos la mejor delantera posible. Pero... Quitando la delantera. A mí no me da la sensación de que seamos un equipo candidato a ganar la liga. En fin. Tenemos partido contra el Celta en casa. Podrían jugar los suplentes. Pero... Yo no veo a los suplentes mejores que el Celta. Y los titulares no están mal del todo. Ha habido descanso. Porque han sido los partidos el domingo. Han sido dos partidos el domingo. Y el del Barça ha sido el jueves. Si hubiese sido otro día... Pues igual pongo los suplentes en alguno de los tres partidos. Pero... Hay que intentar asegurar. Hay que ir con lo mejor que tenemos. Y ahora mismo lo mejor es esto. Han marcado Cristiano. Han expulsado. Artra ya ha marcado con Gauvia. Muy bien. Vale. Estamos ganando. Barça no va a jugar el siguiente partido. Que lo jugará Sidney. Y por lo demás... Pues parece que nos vamos a llevar tres puntos más. Oye, pues estamos bien. Estamos bien, Saez. Con dos voy a marcar otro gol. Y estamos bien, Saez. Messi es el que no... No está apareciendo. Y encima falla el penalti de antes. Oye, Messi. Podrías mejorar un poco, eh. Podrías. Podrías mejorar un poco. Voy a parar. Diréis, ¿por qué paras? Sí, voy a parar. Pues no sé, pues para entrenar a otro, tío. Porque el inglés estoy viendo que no sube. Estoy viendo que el inglés no sube. Y paso de seguir entrenándolo. Vamos a entrenar también a Lerma. Voy a quitar a Ontiveros. Que sí que Ontiveros tiene muy poca media. Pero Lerma está jugando a la de titular y tiene una media bajísima. Y ya está, tío. Tenemos ahora mismo entrenando a tres titulares que no llegan a 80 de media. Sí, es la realidad. Tenemos tres titulares que no llegan a 80 de media. Por hablar, Escalante acaba de llegar. Pero seguimos teniendo tres porque Halilovich no tiene 80 de media. Bueno, Halilovich ahora no nos cuenta. No, pues mira, pues ahora solo hay dos. Pues mira, pues solo hay dos. Pues ya está, solo hay dos. Bueno, da igual. Hay muchos suplentes todavía que no llegan a 80 de media. Y habrá que seguir entrenándolos, por supuesto. Vamos a seguir avanzando. Y de momento a un punto del Madrid. Creo que no estamos haciéndolo mal. Estamos haciéndolo mejor de lo que esperaba. Mucho mejor de lo que esperaba. No hemos perdido aún. Y van seis partidos. Entre ellos uno contra el Sevilla. Y otro contra el Barça. Los dos fuera. No estamos mal. No estamos mal, ¿sabes? Y ahora contra el Villarreal seguramente también fuera. Efectivamente. Pues estamos bien, ¿sabes? Vamos a tener problemas en este partido. Tiene toda la pinta. Jugador del mes, Cristiano. Oye, pues sí, ha marcado varios goles. Lleva cuatro. Es el Pichichi ahora mismo de la liga. Oye, pues sí, pues sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bartal se pierde el partido. Jalilovich, que está ya recuperado. Y pues nada, pues Sidney va a jugar. Jalilovich en principio también. Vuelve de la lesión. Contra el Villarreal. Y vamos a ver qué tal Villarreal. Vale, Eibar. Hemos salido vivos del Pizjuán y del Camp Nou, pero de aquí, de la Cerámica. El estadio de la Cerámica no... De momento no parece. Ha marcado Fornals en el tres. Queda partido, ¿vale? Queda partido. Antes hemos empateado a los minutos finales. Podemos repetirlo. Podemos repetirlo, ¿vale? Podemos repetirlo. Tenemos delantera para ello. Messi de penalti, que ahora sí marca. Messi de penalti, que ahora sí marca. Ahora no falla. Y oye, ¿por qué hay tiempo para marcar un segundo gol? Tiempo había, pero no ha llegado. Tiempo había, pero no ha llegado. Pues otro empate, pero es un empate contra un equipo bastante potente, ¿no? Es uno de los equipos más potentes de la liga, ¿no? Un equipo... El Villarreal, que siempre suele estar en... En puestos europeos, ¿eh? No es malo. No considero que sea malo el empate, ¿eh? Para nada. Como no ha sido malo el empate contra Sevilla o el empate contra el Barça. Creo que estamos consiguiendo buenos resultados, ¿vale? Después en la segunda vuelta, contra estos rivales, nos tocará jugar en casa. Y entonces es cuando no podremos empatar. Y tendremos que ganar. Pero ahora mismo, empatar fuera contra estos equipos... A mí no me parecen... No me parecen malos resultados, ¿eh? Ni muchísimo menos. En el momento, siete partidos. No conocemos la derrota. Y tampoco el liderato. Para que no nos vamos a engañar. Todavía no conocemos el liderato. Ya lo conoceremos. Ya tendremos tiempo. Estamos a dos puntos solo, ¿vale? Es una ventaja que se puede recortar en un solo partido, ¿no? Pero bueno. De nuevo hay parón. Hay parón internacional. Buen trabajo, me dice. Ahora veremos a qué se refiere. Y seguimos entrenando a los jugadores, ¿vale? ¿Sube alguien? No, no sube nadie. Va subiendo un poco. Pero no llega a subir ese punto entero de media. Buen trabajo porque hemos aumentado el valor del club. Vale. Había que aumentarlo en un 50%. Y lo hemos aumentado ya. Teníamos dos temporadas de margen. Hay que decir que, claro. Teniendo a Cristiano, teniendo a Messi, teniendo a Griezmann cambia mucho, ¿no? La perspectiva del Eibar. Pero bueno. Tenemos partido contra el Deportivo, ¿vale? Partido seguramente en casa porque acabamos de jugar fuera. Y partido en el que no podemos fallar. Costa fuera cuatro semanas. Vaya, una pena para el Atlético de Madrid. Porque está en el Atlético de Madrid, entiendo. Están las plantillas actualizadas. Bueno, pues partido contra el Deportivo en casa. Nadie ha caído en el parón. Estamos todos bien. Y bueno, lo que se viene después. El Tenerife no se ha tocado en Copa, ¿vale? El Tenerife en Copa es bien. El Tenerife en Copa es bien. Es muy bien. Equipo de segunda división. A que vamos a superar. Espero. Eibar Deportivo. Vamos allá. Griezmann en el minuto cuatro. Marca primero. Venga ese gol que nos ha vida. Nos ha vida y nos sigue acercando a esos puestos arriba. En los que estamos. Pero a ver, podemos seguir ascendiendo, ¿no? Podemos seguir subiendo. En esa clasificación. Gracias, Messi se lesiona. Espero que sea leve. Halilovic. Que marca el segundo. Y Messi... No sé yo si es leve. Lo han cambiado... No han tardado mucho en cambiarlo, la verdad. No sé cómo será eso. Cristiano marca el tercero. Y con un 3-0 ganamos al Deportivo. ¿Vale? Nueva victoria. Tres puntos más. Y a uno del Madrid y del Valencia. ¿Vale? Estamos bien. Estamos bien. Vale que tomarse las cosas con calma. Pero estamos bien, tío. Estamos bien. Llevamos ocho partidos y nos hemos perdido. Hemos empatado bastantes. Pero hemos empatado contra Villarreal, el Sevilla, el Barça, el Atleti. No estamos mal. Creo que llevamos 4-4, ¿verdad? Sí. Vamos 4-4. 4-4. Y como os he dicho, los empates no han sido contra equipos en mitad de tabla. No han sido contra equipos que estén luchando por el descenso. Han sido contra el Atleti Club de Bilbao, el Sevilla, el Villarreal y el Barça. Que son empates que se pueden llegar a asumir, ¿no? Tenemos una oferta de Arabia Saudí. No es mi intención llevar a la selección de Arabia Saudí, la verdad. Lo siento mucho. Por cierto, no me he mirado la lesión de Messi. Siete días creo que habré visto, ¿no? Creo haber visto siete días. Seguramente no va a llegar a este partido contra el Madrid. Partido que es duro, ¿eh? Este partido que viene ahora. Estábamos hablando ahora del Sevilla, el Villarreal, el Barça. El que viene ahora es el Madrid, ¿vale? El que viene ahora es el más gordo. Está Messi. Messi no está para jugar. Y va a jugar el Ollar Zabal, sí. Sé que Ollar Zabal es el extremo izquierdo, suplente. Pero también puede jugar de extremo derecho. Y viendo que un tíberos tiene 74 de media, pues me da más confianza a Ollar Zabal. Sinceramente. Así que Ollar Zabal será el que juegue como extremo derecho en este partido. Pues sin más. Vamos al partido. Si gano al Madrid me pongo líder. Pero claro, ganar al Madrid... Ganar al Madrid no es cualquier tontería. El Madrid que evidentemente no tiene a Cristiano. Es el jugador que le falta. Pero vaya, lo suple Asensio. Que no es tontería. Marca Gareth Bale. Marca Gareth Bale para el Madrid. Podemos empatar, ¿eh? Podemos empatar. Hemos empezado perdiendo la mayoría de estos partidos. Y hemos acabado empatándolos todos. Podría ser este uno más. Uy, uy, uy. Asensio hace el segundo. Y Griezmann falla un penalti. No me falles penaltis, tío. Tío, esto de fallar penaltis es verdad. Que si Messi, que si Griezmann... Ahora Marca Bale. Si Griezmann hubiese metido el penalti, no perderíamos este partido. Si Griezmann hubiese metido ese penalti, no hubiéramos perdido este partido. Derrota. Frente al Madrid. 2-1. Derrota. Porque Griezmann ha fallado un penalti. Messi también ha fallado un penalti en el otro. Que podríamos haber ganado. Pero... Tío. Va hasta allá de fallar penaltis, ¿no? Es increíble, tío. Es increíble. Es que no mete los penaltis nadie. No sé por qué no los tira Cristiano. Es que en serio. No entiendo por qué no los tira Cristiano los penaltis, tío. Los tira Messi. Los tira Griezmann. Y Cristiano, que es un especialista. Que no falla casi nunca. No los tira. Pues no lo entiendo. No lo entiendo. Pero nos comemos la primera derrota de la temporada. Estábamos hablando aquí de que no nos perdíamos. Pues toma. Llega el Madrid. Y nos gana porque falla un penalti Griezmann. Pues muy bien. Pues muy bien. Pues nada. Pues es lo que hay. En algún momento teníamos que perder. No íbamos a estar toda la temporada invictos. Pero bueno. Hemos perdido un partido que se puede perder. Contra el Madrid. Es un partido que se puede perder. Pero. Claro. Si queremos ganar la liga, pues. No deberíamos perderlo. Pero es lo que hay. Tenemos partido ahora con el Tenerife. Muy bien. Después el Levante. Ese partido del Levante. Es que diría de poner a los suplentes en ese partido contra el Levante. Pero yo creo que los suplentes pueden ganar al Tenerife. Vale. Yo creo que los suplentes pueden ganar a un equipo de segunda división como es el Tenerife. Casi ponga los titulares. No, no. Casi ponga los titulares. No. Es que he puesto a los suplentes. Pero aquí se han puesto los titulares. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Se ha bogeado? Estáis viendo que estoy poniendo a los suplentes, ¿verdad? El Sports. Hola. Muy buenas. El Sports. ¿Qué pasa? El Sports. ¿Qué pasa? ¿Por qué hacéis esto en el Sports? No lo entiendo. ¿Qué pasa en el Sports? ¿Por qué pongo a los suplentes y no me ponéis a los suplentes en el Sports? ¿Qué pasa en el Sports? Le voy a dar. Le voy a dar. Le voy a dar y no sé. No entiendo. Estáis viendo lo mismo que yo. Estamos haciendo lo mismo de siempre. De poner a la plantilla suplente y que juegue los suplentes. Pero el juego no me hace caso. El juego no me hace caso. Pues nada. Que juegue los titulares y que revienten al Tenerife. ¿Qué querés que te diga? Un gol de cada uno de los jugadores el tridente. Se lesiona Montañés. Y no entiendo. No entiendo, tío. Pero estabais viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Messi marca dos. Sí, al Tenerife es muy fácil, ¿verdad? Messi. Pero después contra el Madrid no apareces. No, no. Messi contra el Madrid no podía aparecer. Estaba lesionado. Fallo mío. No entiendo. Estabais viendo como yo que están puestos los suplentes, ¿verdad? Rotación. Y están puestos este equipo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Esports. No entiendo. Se lo pongo ahora. Esports. No entiendo, tío. Esports. Hola. No entiendo. En serio. No entiendo. Estaba como favorito rotación. No sé por qué. Voy a quitarlo como favorito. A ver si ahora se le quita el bug. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Esports. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo jugar con otra plantilla o qué? Esto que es nuevo. Esto que es nuevo. A 23 de junio me estás diciendo que no puedo jugar con otra plantilla. Yo voy haciéndolo todo el año. Y a 23 de junio me estás diciendo que no puedo. Esports. ¿Qué pasa? No entiendo. Rotación. Es que no entiendo si me están vacilando. Pero es que si me vengo aquí sigue saliendo rotación. ¿Vale? Que no es que haya habido ningún problema con esto. Que es que sigue estando la misma plantilla. Que no es que se cambia ni nada. Que está puesta esta plantilla. Que quiero que jueguen estos jugadores. Que sea Sports. No te enteras o qué. No sé qué le pasa a este juego. De verdad. Este juego ya es lo que me faltaba por ver, tío. Que yo ponga una plantilla y no se ponga en el partido. Y que no juegue esa plantilla al partido. Es que yo esto ya es lo último que podía haber ya en este juego. De verdad. Pero que no puedo. Que no me deja. Pues nada. Pues que juegue los titulares, tío. Ya intentaré solucionarlo para el próximo episodio. No entiendo este juego, eh. Yo de verdad no entiendo este juego. Yo es que ya... Es que no sé, tío. No sé. No sé. En serio, no sé. Ha marcado Cristiano. Empata Boateng. Empata Boateng. Se lesiona a Aron Martín. Expulsan a Luna. Y marca con Novia. Pero bueno, pero ¿qué partido es este? No paran de pasar cosas raras, tío. 2-1. Estamos ganando 3-1 con gol de Griezmann ahora. Pues nada. Pues parece que vamos a ganar al Levante. Pues muy bien. Bartrake hacia el cuarto. Y 4-1. Vamos a golear al Levante. Eso sí. El equipo está cansado. Creo que tenemos después un partido con la Real Sociedad. No sé. Es que no entiendo qué le pasa a este juego. Nos volvemos a colocar a un punto del Madrid que vuelve a fallar, por lo que veo. Y bueno, pues aquí hay alguien que se ha quitado de entrenamiento. No sé quién. A Aron Martín que se ha lesionado y no huele a lesión leve. Pues nada. Pues ponemos a entrenar a Rika porque va a ser el titular ahora hasta que se recupera Aron. Igual es una semana. Igual son cuatro meses. ¿Quién sabe? Nunca se sabe a ganar este juego, ¿no? Parece que vas a poner una plantilla y no te deja poner la plantilla, ¿no? Parece que vas a hacer lo que llevas haciendo todo el año y no te deja. Y no te deja. Y yo tengo el equipo de esta rotación para que juegue rotación. Y no juegan. Y juegan los titulares. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Pues no lo sé. Vamos a ver el mensaje y lo vamos a dejar por aquí siete días. Vale. Es una lesión leve. Pero bueno, sí. Bueno, no nos viene mal entrenar una semanilla rica. Y listo. Pues nada. Pues en Madrid ha vuelto a pinchar. 3-0. Pero en contra el Girona. Pero bueno. Pero qué escándalo, bro. Bueno, ellos sabrán. El Barça que está ahora mismo dos puntos por debajo. Se puede poner por encima. Si gana su partido. En Madrid está un punto por encima. Y nosotros que estamos segundos. Oye, que no estamos mal. Que no estamos mal. Que hemos empatado cuatro partidos. Sí, pero contra equipos gordos. Que somos el equipo más goleador, ¿eh? 19 goles. El equipo más goleador. Y el equipo... Bueno, no. No somos el menos goleado. Pero somos el segundo equipo menos goleado. Junto a Sevilla, Celta, Leti Club y Villarreal. Pero somos el segundo equipo menos goleado. El que tiene mejor diferencia de goles. El segundo que más partidos ha ganado. Después del Madrid únicamente. Y somos el segundo equipo que menos ha perdido por detrás del Barça. Que aún no ha perdido, ¿no? En algún momento perderá. No estamos mal, ¿vale? Parece que con la delantera solo podemos tirar. Y... Lo que parecía un imposible. Se está acercando a algo que puede llegar a ser real. No digo que vayamos a ganar la Liga y la Copa. Pero digo que tenemos posibilidades. Y yo pensaba que no. Con la plantilla que teníamos. Así que nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. E intentaré para el siguiente solucionar. Lo de los suplentes. Y... Nada más. Espero que os haya gustado. Como decía, si es así podéis dejar un like. Y nos vemos. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Suscríbete al canal!